El Atlético Nacional de Medellín está dispuesto a romper el mercado colombiano con la contratación de Pedro Gallés. Por el arquero de la selección peruana, los verdolagas harían una gran inversión y pagarían hasta 3 millones de dólares por su pase. La gran noticia le dio el reconocido periodista colombiano Carlos Antonio Vélez en el programa Planeta Fútbol de Radio Entena 2. El comunicador señaló que el club paisa tiene entre sus prioridades contratar al portero del Orlando City de la Major League Soccer. Uno de los gigantes de la liga colombiana quiere reforzar su arco con el guardamete de 31 años, figura de la escuadra inca en las eliminatorias sudamericanas. Se trata del Atlético Nacional. El rey de copas busca romper el mercado de transferencias con la llegada de un internacional y precisamente le ofrecieron la opción de contar con el arquero Pedro Gallés, adelantó Vélez. Según Transfer Market, la ficha del portero del Orlando City está atasada en 3.4 millones de dólares, pero Nacional está dispuesto a ofrecer 3 millones por el pulpo. La diferencia económica no sería un inconveniente ya que el guardamete estaría dispuesto a ejercer presión a su club para ir a la liga colombiana. Gallés entiende que es una buena oportunidad para llegar a un equipo grande de Sudamérica que siempre tiene la aspiración de ganar la Copa Libertadores. Antes de continuar, ¿te gustaría saber qué hizo el hermano de Renato Tapia para romper otra vez la unión en el vestuario de la selección peruana? Ingresa a nuestro Facebook y YouTube para enterarte de más. El técnico de la bicolor Ricardo Gareca ya le trasladó su gran preocupación a los seleccionados que actúan en la MLS, debido a que la temporada 2022 de la liga estadounidense se iniciará el 26 de febrero. Gallés, Alexander Cayens, Marco López, Edison Flores, Andy Polo y Jordi Reina no tendrán actividad en enero, recién iniciarían sus pretemporadas al siguiente mes. Ello perjudicaría enormemente a la blanquirroja, pues debe afrontar su fecha doble de eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, el 27 de enero ante Colombia y el 1 de febrero frente a Ecuador. Considerando que el pulpo es insustituible, el Tigre ya le surgió la posibilidad de buscar otro club para llegar con ritmo a las clasificatorias. Gallés arribó en el 2020 a Estados Unidos y ahí encontró la tranquilidad para madurar futbolísticamente y convertirse en uno de los mejores arqueros de la historia de la selección peruana. Realmente se siente cómodo, pero no ve mal continuar su carrera en otro país. Además del conjunto de Medellín, también tiene la opción de volver al fútbol mexicano, sin embargo todavía está analizando con detenimiento sus posibilidades para elegir bien. Por ahora está 100% concentrado en disputar las eliminatorias de la serie final de la MLS. Con 31 años, el pulpo está en su mejor momento y debe aprovechar bien las nuevas oportunidades que se le presentan. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Consideras que sería una buena decisión de Pedro Gallés dejar el Orlando City de la MLS para fichar por el Atlético Nacional? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que conozcas cuál es la otra pasión de André Carrillo que le permite ganar mucho dinero. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.